Yo voy a leer un informe del frente, y luego vengo con usted. Perfecto. Señor Juan Carlos, ¿me puede contar del 1 al 5, por favor? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. De nuevo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Listo. Ya venimos. Bueno, y ahora les comentamos que con la esperanza de construir una sociedad transparente, organizaciones civiles y diversas personalidades activaron el Frente Ciudadano contra la Corrupción en Guatemala. Usando en redes sociales la etiqueta Yo si me atrevo, un grupo de ciudadanos creó este Frente Ciudadano contra la Corrupción, una iniciativa que busca apoyar la gestión del Ministerio Público y la CICIC, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La iniciativa promovida por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala incluye a diputados, dirigentes estudiantiles, periodistas, empresarios y personalidades de diversos ámbitos, y ya confirmaron que se están adhiriendo a la defensa de ese país contra la corrupción. Entre las funciones que tendrá el Frente Ciudadano contra la Corrupción está velar por la selección imparcial del nuevo fiscal general, concluido el periodo de la fiscal actual Telma Aldana. Bueno y ahora tenemos vía Skype de Ciudadano contra la Corrupción a Carlos Zapata, el es el director de la Fundación para el Desarrollo, Fundesa, organización que trabaja para el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia en ese país e incentivó la creación de este Frente contra la Corrupción. Bienvenido, señor Juan Carlos. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos los televidentes de CB24. Fíjese, importante en estos momentos conversar con ustedes sobre esta iniciativa y el papel que juega entonces también la sociedad civil en la lucha contra la corrupción en su país. Muchas gracias, de hecho este es un esfuerzo que no surge de Fundesa, nosotros simplemente nos adherimos a un movimiento que se estaba creando y que fue lanzado públicamente hace dos días ya y que es un esfuerzo para acuerpar muchas de las acciones que se están haciendo en el país para luchar contra la corrupción, para fortalecer las instituciones de justicia y para promover mayor transparencia y eficiencia en el sistema de justicia criminal. ¿Qué está pidiendo en estos momentos la sociedad hondureña? ¿Qué les dice a ustedes, perdón, la sociedad guatemalteca? ¿Qué le dice a ustedes en estos momentos que conocen cada día más y más información sobre casos de corrupción, sobre nuevos escándalos, sobre la participación de funcionarios, de ex presidentes como el más reciente caso del presidente, ex presidente Álvaro Colón? Bueno, uno de los temas de la sociedad guatemalteca es que hay ya un rechazo generalizado a la corrupción que existe en varios funcionarios y ex funcionarios y también de varios sectores del país, incluyendo por supuesto empresarios que también han sido o han caído, digamos, en actos de corrupción. Y lo que vemos es que Guatemala está generando ya y pasando de una etapa de protesta realmente, que era toda la parte del 2015 y principios del 2016, en donde hubo mucha protesta masiva en las calles, a una etapa de propuesta, de soluciones concretas sobre las cuales se puede salir adelante. Uno de los principales desafíos que vemos, por ejemplo, es leyes que tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República, una especialmente la ley de aceptación de cargos y el otro una reforma al Código Penal en el articulado sobre financiamiento electoral ilícito. Así es que ese es el tipo de acciones que desde diferentes sectores de la sociedad civil se están trabajando para poder solventar este esfuerzo y seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Señor Zapata, también se dice que una de las principales funciones que va a tener este Frente Contra la Corrupción en Guatemala tiene que ver con lo que sería la fiscalización, que van a estar bien pendientes desde este Frente Anticorrupción, van a estar bien pendientes de lo que sería la designación del nuevo fiscal en su país, luego de la actuación en estos últimos meses de Telma Aldana, que se separaría en mayo de su cargo. Así es, hay que recordar para los que no son guatemaltecos que en Guatemala funciona una comisión de postulación que en este momento está revisando candidatos que han mostrado interés y que han llevado su papelería, su documentación para postularse al cargo. Posteriormente eso pues será un listado de seis personas de las cuales el presidente de la república deberá elegir al próximo fiscal general. Así es que nosotros como Frente Contra la Corrupción y de Ciudadanos Contra la Corrupción estamos dándole mucho seguimiento a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Guatemala Visible, en el caso de Fundesa, pues es la organización con la cual nosotros hemos venido colaborando para darle seguimiento a todo el esfuerzo en Guatemala Visible. De hecho se pueden ir a las redes sociales de Guatemala Visible para darle mayor cobertura a todo el proceso. Ellos tienen periodistas dentro de las comisiones de postulación que han seguido todo el proceso para darle la mayor transparencia posible a la elección de un cargo tan importante como lo es el fiscal general. Señor Zapata, también, ¿cómo evalúan ustedes la actuación de, por ejemplo, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y en general la participación de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala? Ha sido muy positiva. Hay que reconocer que la CICIG es única en el mundo, es una comisión internacional respaldada por Naciones Unidas, en donde hay un apoyo concreto a la Fiscalía Nacional, que es el Ministerio Público. Entonces, lo que hemos visto con este comisionado, porque hay que recordar que él ya es el tercer comisionado desde que empezó la CICIG en Guatemala. Lo que hemos visto es que el comisionado Iván Velásquez ha sido muy positivo para la lucha contra la corrupción. Habíamos visto que los dos comisionados anteriores no habían necesariamente tocado este tema, y ese es uno de los principales flagelos, no solo para Guatemala, sino para muchos países de América Latina, y por eso creemos que es muy positivo las acciones que la CICIG, en acompañamiento al Ministerio Público, y como el sistema de justicia, pues finalmente está teniendo mejores resultados. Fíjese, importante también verificar cuál es su posición en relación a la denuncia que recientemente ha hecho el propio gobierno del presidente Jimmy Morales en Guatemala, que dice que el comisionado y que la comisión lo que hace es mediatizar los casos. ¿Usted cree que están siendo mediatizados estos casos de corrupción, o es verdaderamente lo que quiere la población de Guatemala conocer qué está pasando con los recursos del Estado? Yo creo que en la medida en que no se realicen, digamos, conferencias de prensa a lo mejor tan públicas, sino que se podría mandar solo un comunicado de prensa y serlo más específico en ese comunicado, pues sería mucho más fácil. Muchas veces lo que ocurre es que cuando uno llama a una conferencia de prensa, pues sí, evidentemente le está dando un realce mucho más importante a la noticia, y eso es en cualquier caso, si yo llamo a una conferencia de prensa, pues las probabilidades de que cubran son más altas. Entonces, en la medida en que la comisión y el Ministerio Público pueden redactar comunicados de lo más, con la mayor claridad posible, y enviarlo a los medios de comunicación, creo que es bastante, con esto pues se ayuda también a no mediatizar, que a lo mejor no es culpa también del Ministerio Público, a lo mejor es que muchas veces se malinterpreta que por el hecho de que una persona esté siendo acusada, pues eso no necesariamente la hace culpable. Entonces, eso es parte de un proceso democrático que como país tenemos que empezarnos a acostumbrar a que el sistema de justicia tiene que resolver y que nadie es culpable hasta que pues haya sido condenado en juicio. ¿Qué espera en las próximas horas la sociedad civil en relación a, bueno, toda esta lucha de la corrupción, a la designación de un nuevo fiscal? ¿Qué se espera, o qué esperanza tienen en estos momentos los guatemaltecos? Es un proceso que creemos va a durar mucho tiempo porque hay que hacer ciertos cambios legales también al sistema electoral en Guatemala a la forma en que se eligen los representantes dentro del Congreso y la forma en que se financia la participación política en el país. Entonces, creo que esto es un proceso de mediano plazo que Guatemala tiene que seguir avanzando y como toda sociedad democrática, lo que creo que espera la población es que esto también ayude a Guatemala a posicionarse como un país que está efectivamente haciendo cambios. Porque lo que solemos ver en América Latina es que todos los países en América Latina tienen mayor o menor grado de corrupción, pero no vemos resultados en la lucha contra la corrupción. Aquí se está haciendo evidente que existe un proceso de cambio y eso es bien importante que el resto de América Latina lo vea y que sea una oportunidad para Guatemala para decir, miren, nosotros estamos haciendo lo nuestro para reducir la corrupción. ¿Qué van a hacer las multinacionales en otros países? ¿Qué van a hacer otros países también para unirse a este esfuerzo? Creo que es importante. Bueno, muchas gracias de verdad, señor Zapata, muchas gracias a usted y también al esfuerzo que hacen los empresarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Así es. Bueno, Juan Carlos Zapata de Fundesa, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, que forma parte de este frente anticorrupción en ese país que recientemente ha sido creado. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.